y continuamos con otro vídeo vídeo vamos a hacer una receta muy sencilla pero muy rica estamos aquí la familia tenemos aquí venimos de nochecita pero tal vez nos va a ver si los ojos como de gato así medio rojo quizás por la cámara verdad pero hoy vamos a hacer un arroz en leche para acompañar la nochecita y así que estamos aquí en compañía de la familia tenemos aquí a las cantantes las que nos van a heredar la noche estamos cantando pero mi sitio lo ocuparás fue la luz de esta cosa igual que yo mejor lo dudo porque esta vez agachas la mirada vos Shakira y de Madonna saludos a la cámara saludos para todos les adelanto que yo no puedo cantar estamos aullando intentando aullar queremos alegrarnos un ratito sentirnos un ratito un ratito famosa bueno que bien está listo para el arroz con leche vamos a comer arroz con leche pero mientras almira prepara todos pues nosotros lo vamos a deleitar con una canción bueno pues saludos a la cámara que va a ser en cámara bueno mucho gusto no lo puedo ver pero me alegro ver esta familia reunida aquí en este lugar ya teníamos 10 de no verla la familia Galdámez así es Galdámez y compañías claro mi mamá y por los que no sabían ella trabajó con nosotros hace muchos años va ¿cuántos años? ¿cuántos años? como 22 años ella me vio pequeño como de 7 años chiquitito ¿cómo me portaba yo? no me imagino yo que un corte así más o menos no, ¿cómo se portaba? ah, tremendo no me imagino tremendo a ver verdad sí ah, aquí tengo los ingredientes para el arroz en leche ya tenemos la olla en el fuego y aquí tengo canela en raja ajá canela en raja y tengo pimienta gorda vamos a usar una pizca de sal canela molida arroz azúcar pues vamos a decir las cosas más detalladamente lo principal para el arroz en leche es la leche ajá es bastante leche por cierto sí es que lleva bastante leche ajá y arroz ajá arroz blanco tiene que ser no precocido ajá azúcar ajá tenemos para decorar vamos pasas ajá canela molida ajá canela en raja ajá pimienta gorda ajá y vamos a usar una pizquita de sal sí y ya tenemos ahí el agua en el fuego porque vamos a usar agua vamos a ponerle canela porque esta vez va a hacer una pizquita de sal y ya tenemos aquí en nuestra super cocina artesanal esta cocina se hizo famosa es reciclable no artesanal es reciclable mira armida mira armida vamos a ver si está una enfermera ahora es que miren para emergencias tenemos aquí a la enfermera ella siempre está por los primeros auxilios aquí si infrasaron la mesa como yo es que se vino del trabajo sí solo le falta de trabajar por usted solo le falta ahí la foto suya vamos a poner el arroz esto vamos a dejar así aquí le he echado la pimienta gorda ah sí solo que le pusimos mucho agua sí voy a ver vamos a ver no armida si en todo lo que va a abrir sí como eso tiene que porque como eso se ponga bien colocho el arroz ajá sí porque el arroz conja se conja ajá entonces ya después en todo lo que el arroz se cose nosotros lo vamos a delestar con una cantidad de cosas sí tenemos pero ahí usted también o sea dije nosotros vamos a ver cual cantamos ah vaya no podemos cantar ya les aclare yo no puedo cantar no me gusta bollar reina ya está porque esta vez agachas la mirada porque esta vez agachas la mirada digamos que le he echado ahí pimienta pimienta gorda canela y el arroz vamos a dejar ahí hasta que se quede con gusto sí te lo voy a poner más canela porque a mí me encanta me encanta la canela y la mesa ya bueno a ver como sale el arroz con leche nos hacía de seguido mi mamá papá ¿se acuerda? sí sí como no si hacía bastante porque éramos bastante éramos una parda era una gran hollada de arroz con leche yo les comentaba hace poco a Raquel ellos ya nos vieron esto pero antes se acuerda que íbamos a la playa con todas las muchachas que trabajaban en el comedor y hacían las holladas de comida y las holladas de arroz y nos íbamos allá y allá todos comíamos la última ¿usted se acuerda del último paseo que hicimos con ellos? y a la pancota y a la pancota no salimos de acá a las 5 de la mañana me recuerdo y fuimos allá al zoológico del zoológico salimos para el parque, para el saburidau de allí fuimos a los planes fuimos a pero fuimos a visitar el pueblito de allí donde hacen los muñecos ¿cómo se llama? hilo vasco hilo vasco de allí fuimos a la puerta del diablo y allá almorzamos y de allí nos fuimos por todo el litoral y fuimos allí a la orilla de la playa de metalillo y después pasamos a un río a bañar en un mismo día sí, y hemos venido a las 10 de la noche andamos repartiendo a todas las muchachas ¿te acuerdas? yo recuerdo que esta fue la última salida es que ella era maga a ella le gustaba salir ¿te acuerdas? yo recuerdo esa cuando fuimos al zoológico y vestir a la par de niños que teníamos y nos íbamos todos iba a poner la puñada y nosotras éramos felices para ganar nunca nos dejaban ir a las excursiones de la escuela porque ella decía la boya en que cogían la comida ¿cómo? la boya en que cogían la comida tuvíamos que ver sí, la boya en la que cocinaban pero era una boya así era una pelorada de arroz con frijoles no, llevaba frijoles, llevaba pollo llevaba de todo pero porque llevaban montajes y cosecían sí, había bastante gente como la escena que producen nunca nunca nos dejó ir a una excursión de la escuela porque ella decía ¿para qué si yo lo saco? sí y siempre nos sacaba así que una excursión en puñada a mí quizás por eso no me gustan las excursiones porque andar en puñada nunca nos dejó no es como andar la familia va a estar muy diferente porque no andan ahí todos hechos puños y en cambio andar en familia es muy diferente sí fíjese que poquito a poco la voy recordando ya ¿ya la conoces a María? bien, ya la acorde ya me recuerdo yo desde que la vi la conocí y tenía yo tengo una memoria bastante a ellos sí lo conoces desde su infancia y lo vio ahí pequeñitos este niño quería un hijo mío estaba bien tierno sí por ahí me acorde de él y le pregunté por él sí él se acuerda y ahora de que hacía ya ya ha crecido ya todo ya todo como pasa el tiempo rápido aunque siempre son imperativos jajaja eso no se olvida uno de lo que son increíble como pasa el tiempo como este arrozito aquí esto ya está por hervir este fíjese que esta una receta es bien fácil porque aquí solo se va a dejar verdad que el arroz se ablande y ahí se le va se le agrega azúcar y ahí es la leche así fácil vamos a recordar los tiempos antiguos los tiempos parados cuando mi hermano hacía apelorada arroz con leche uno huele siempre el arroz con leche no debe de faltar no es que es delicioso sí nosotros siempre se le puede agregar también se le puede poner guineo queda rico y porque solo se puede hacer con arroz blanco porque el arroz blanco es un poquito más es más diferente que el es más suave y si le pongo precocido que pasa no queda igual no le va a esponjar el arroz el precocido nunca es igual creo que esto es menilla para que no se ahume no no ese arroz usted lo puede dejar que se consuma tanto pero él nunca queda igual que el blanco nunca queda bien diferente interesante ahí tenemos a los guardianes a los guardianes esperando el arroz con leche porque a los que les gusta la leche también sí ah de veras sí tenemos a chile la princesa está durmiendo la princesa es la princesa es y vamos a dar vamos a dar de recreo a Lorenzo esta es la hora de recreo de Lorenzo le va a caer a la olla no cuidado no no lo saques no cuidado lo dejamos ahí ahí se va a venir a parar la olla va Lorenzo después del arroz con leche y nos va a cantar esa voz ah claro que sí si quiero cantar va la gloria de Dios no es que nos voy a asustar si ok ¿cuál va a cantar? no sé yo lo voy a acompañar a vos don di din din dan ah ya pasó navidad ya pasó navidad hoy vamos a cantar ah vaya te vas a cantar no sé yo lo voy a seguir soy mi alma me quiere cantar me quiere cantar pero la así no tengo puestos me quiere cantar ¿te quieres comer arroz con leche? el arroz con leche me acuerdo de que hay la canción bien pero quizás no está pasando la olla está huyendo no se recuerda la canción del arroz con leche arroz con leche me quiero casar ¿con quién? no no señorita te va a decir el Carlos y te va a decir Carlos con la profesora este Carlos era y aprendíamos el abecedario Carlos se llama si ya estás y me quedo el nombre porque dijo a cada rato que quería casarse con la profesora arroz con leche me quiero casar con una señorita que sepa que cocinar van a decir los hombres porque sepa cantar arroz con leche me quiero casar con una profesora que sepa cocinar cabana arroz con leche si claro bueno y ya hablando así verdad ya vamos a empezar a cantar yo puedo mover esto si mueva si quieren que canten yo recuerdo esto me recuerda cuando hacíamos arroz agua de arroz para Daniel ¿te acuerdas? que a Daniel le hacía daño todas las leches entonces le hacíamos cuidadito que es artesanal la cocina reina cuidado que ahí estamos improvisando le hacíamos atol de arroz porque le hacían daño todas las leches porque era intolerante a la lactosa entonces yo recuerdo que en las noches hacía este arroz y espero que Daniel esté viendo este video lo vean Daniel es el hermano el hermano de reina entonces hacía esto yo, miren y yo decía, ya es atol entonces lo sacaba, lo colaba y le volvía a echar agua y lo volvía a poner a hervir y volvía a hacer esto y me gustaba que saliera bien espeso porque me gustaba verle las pachas al niño bien espesito eso me recordó esto tener tiempo de no hacer un arroz con leche bueno, pero aquí estamos saluditos a los que le dieron agüita de arroz agüita de arroz no, no era agüita de arroz era atol de arroz el abogado le ponían azúcar le poníamos azúcar y canela pero quedaba bueno a Daniel y a mí yo hacía eso licuaba el arroz con la leche y quedaba riquito no perdía el arroz es saludable papá, el arroz con leche yo licuaba, el arroz no me lo iba a hacer porque el arroz es almidón y la leche es calcio es una combinación de nutrientes todo natural y esto no está todavía cuando se viene con gozo se lo vamos a poner a leche le falta otro poquito más bueno bueno pues nos despedimos porque Reina dice que tiene hambre y va a cantar dice para que se le vaya el hambre estoy mal de la garganta oigan estoy mal de mi garganta pero yo le voy a cantar así que vamos a ir a preparar ahorita el equipo de cantos yo en mi trabajo allá les ando cantando a los pacientes aunque yo no pueda están felices nos vemos hasta el próximo video hasta el próximo video me voy a comer una pasita porque tengo acá